Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Vamos a ir formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado De lo mismo, bandas al héroe, llamada al héroe Bandas al héroe, llamada al héroe Bienvenidos a otro programa de llamada under en Giramundo TV Hoy día con su bestia interior Bestia interior El primer tema se llama Mente y habla un poco de la maldita ansiedad Espero les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre estábado Todos si los invitios De acuerdo, dar un poco de la maldita cosas Subscórimiento Trajamos un poco de mi Gracias por ver el video. 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 Bueno, último tema, maldito asesino. Y habla un poco, mucho de la maldita policía. Y... 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 Malditos asesinos Culpable, inocente, malditos asesinos Culpable, inocente, malditos asesinos Culpable, inocente, malditos asesinos Culpable, inocente Culpable, inocente, malditos asesinos Aca seguimos en Llamada Under Por Giramundo TV con los amigos de Bestia Interior el baterero este está poseído por el demonio me parece Satanás se apoderó tu cuerpo no me quemé vaya mal el exercista bueno chicos preséntense, bueno soy Miguel, vocalista y guitarrista de Bestia Interior yo soy Ariel, bueno, el baterista de Bestia Interior supuestamente endemoniado Pablo Escalante, bajo y coros chicos cuenten de Bestia Interior hace cuanto empezaron más o menos este proyecto arrancó como en el 2017 con Ariel teníamos una banda en común la banda se disolvió y empezamos a armar temas con él los dos solos bueno, pasó gente, gente, gente y acá estamos el único sorprendente con el animalito que tenemos acá que no se escucha el bajo no, con Pablito llevamos meses no llegamos al año un par de meses un par de meses pero se ha acoplado bastante rápido más, creo que dura unos meses más dos meses que dura esto hay que bancarlo es complicado, es complicado más cuando no le da que comer chicos, ¿tienen grabado algo? vi que hace poco grabaron algo sí, tenemos un EP con tres temas tenemos Malditos Asesinos Demente y La Noche Más Oscura lo tenemos en YouTube Spotify así que ahí pueden buscarlo como Bestia Interior sale todo el único que tienen o tienen otro no, tenemos hasta ahora el EP la idea es grabar al menos uno, dos temitas más como para empezar a mover un poco la dispera otra vez ahora que tenemos bajista fijo ya podemos meternos en eso y estamos armando temas nuevos también para para darle más retracción también tienen que aprovechar y bueno la temática de los T de la letra la letra habla mucho sobre religión en contra obviamente como debe ser exactamente un poco de política tiene en contra en contra y me preguntan y por él es culpa de él y mucho sobre experiencias propias mías que soy el que escribo las letras dirigido a gente así que me he cruzado por el camino gente no tangente así que vamos más o menos por ese lado hasta ahora que soy yo el único que compongo hasta ahora venimos por eso está buena está buena está buena está buena la temática está buena creo que se trata de eso o sea escribir sobre lo que te pasa a vos que por ahí te puede pasar a vos a él a él y así vamos haciendo la cadena claro el común de la gente viste se sienta identificado ella es la idea cosa de llegar más un plus más aparte de la música y lo bueno de ella es letra el power trio que suene furioso eso es lo que lo que a mí me incentivó a meterme a la banda suena suena bastante furioso suena que suene furioso que las letras te lleguen te toque la misma música que te agite bueno eso es lo que me llamó por meterme a la banda así que me encanta está buena en realidad lo metimos nosotros no lo queríamos y con los lecters ¿qué pasó? estamos ahí estamos con bateros nuevos así que está caminando está arrancando lecters de nuevo la vuelta vuelve a renacer vuelve un par de meses más y estamos tocando bien ahí estamos hablando de bestias si no se van a poner celos a los chicos de penitencio hay que poner a contar a la pared chicos bueno vienen tocando un montón cuenten un poco la escena del metal en Mendoza y la escena del metal hablo por experiencia propia es complicada por ahí bandas grandes que siempre lo hablan entre nosotros que a las bandas chicas por ahí no le dan espacio siempre siempre los mismos toques tal banda tal banda con tal banda y va a tener 4 toques con la misma banda entonces a nosotros que somos viejos pero no somos tan conocidos por ahí cuesta meterse en los festivales grandes y todos esos quilombos que nos gusta a nosotros de un festival no es lo mismo que toquen 3 o 4 bandas que toquen 10 bandas pero bueno de a poquito se va abriendo un poquito y vamos entrando y la idea también es nosotros por ahí nos estamos casados con el metal y decir si hacemos un toque son puras bandas de metal vos lo sabés que habíamos compartido escenario entonces nosotros queremos que todos toquemos y todos queremos tocar y acá nadie es mejor banda que otra banda somos distintos estilos de metal y estamos todos los mismos todos somos bandas de garaje todos vamos por lo mismo por la música independientemente del rubro tuyo el rubro de nosotros el rubro de quien sea yo a ver apuesto a que yo no hablo de bandas grandes hablo de yo creo que todos somos todos estamos en la misma y todos apuntamos a lo mismo ¿entendés? y no digo de mejores bandas o peores bandas yo hablo de diferentes bandas claro ¿me entendés? es que no existe la peor banda por eso cada banda le pone su esencia y se ponen a enseñar a ese punto ¿me entendés? para ellos son felices si usaría la palabra a lo mejor como dice él certificando un poco lo que dice él renombrada por así decirlo por una determinada trayectoria que a lo mejor uno no lo tiene ¿me entendés? como banda a lo mejor si en el ambiente a lo mejor a él lo conocen 20 personas más que a mí o 50 personas más que a él o a él lo conocen 100 personas más que a mí o a él ¿me entendés? obvio obvio en el ambiente sí pero como banda uno lo que busca es ser reconocido como banda acá no es el Miguel o el Ariel o el Pablo somos una banda ¿me entendés? acá se equivoca uno nos equivocamos todos y si sale bien todo sale por los tres no por mí ni por él ni por él es como una familia exactamente una banda es una familia yo creo que todo se reduce aquí a salir y disfrutar el momento disfrutar lo que estás haciendo nosotros no vivimos estaría buenísimo pero no vivimos invertimos 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 tiempo sala de ensayo viaje lo que sea y la onda de esto es compartir mostrar lo que nos gusta si le gusta a alguien abajo es buenísimo y si no nosotros la pasamos igual bien la disfrutamos y es lo único que nos vamos a llevar yo cuando cuando arranqué en este caso con Miguel Miguel coincide conmigo acá tocamos nosotros porque nos gusta por hobby nunca vamos a traer de ninguna plata o sea nosotros tocamos igual igual que hablando de gente o sea tocamos para 10 chocho de la vida tocamos para mil o tocamos para dos o sea el asunto es la satisfacción personal de cada uno o sea te llena el alma y tratar de mostrar uno tratar de mostrar lo poco o afortunadamente lo mucho que uno sabe hacer atrás del instrumento nada más pero no va atrás de no yo quiero ser mejor que él o que él o que tal banda competir vamos y tocamos no sirve no sirve es un poco lo que dice él bueno hay bandas que a lo mejor son más reconocidas que otras y bueno eligen o tienen a lo mejor con su trayectoria su trayectoria hace que le den el derecho de elegir con quien tocar claro que Mendoza siempre ha pasado parte como dice las bandas reconocidas es como que es una banda reconocida y quieren tocar con otras bandas reconocidas en vez de dejarle espacio a bandas que vienen de abajo que lo necesitan porque ya que las personas llevan las bandas llevan un montón de gente loco le vamos a dar espacio a esta banda para que se conozcan justamente eso que vos estás diciendo es un problema que nosotros no tenemos nosotros tocamos con quien sea somos todos amigos somos toda una familia independientemente de tu estilo de tu gente de lo que sea nosotros como te digo nosotros la idea nuestra es tocar nada más el objetivo nuestro es tocar te vuelvo a decir lo mismo para 10 para 15 para mil como tiene que ser nada más es eso nada más yo voy a cumplir ahora 55 años aprovecho de decirle el 26 de agosto ¿crees que tenías 30? de profesión tengo 30 pero es cierto lo que está diciendo porque en el hospital voy a cumplir 33 años de servicio voy a cumplir 55 ahora en agosto y bueno me parece empezar mi cumpleaños con lo que más me gusta hacer que esto es tocar y bueno y mostrar como te digo lo mucho lo poco que uno puede hacer dentro del instrumento con dos amigos como son ellos y bueno y darle para adelante si aparte la música te da que estos vínculos con vos no hubiéramos conocido si no fuera por la música con ellos con un montón de gente seguro la música es un vínculo y te acerca y te hace vivir muchas cosas que si no no lo dirías entonces eternamente agradecido entonces conocer gente lugares es increíble lo que hace una banda te lleva a lugares que bueno mira donde estoy ahora ni yo lo hubiera querido por ello entonces es como muy hay de todo igual en el ambiente hay de todo tenés gente muy buena tenés gente muy mala como en todos los ambientes en todos los ámbitos pero yo en lo personal hasta acá todo lo bueno o sea bueno obviamente que lo malo uno lo separa pero pero en términos generales he aprendido mucho y bueno me conoce mucha gente conozco mucha gente más de que la memoria no me ayuda porque por los nombres es un desastre pero cuando viajas cuando viajas y te vas a tocar a otro lado y conoces gente de tus mismos palos de tu misma locura pero en otro lado es tremendo buenísimo es tremendo eso nos tiene no sé por ahí yo lo comparo con o sea todavía no creo que no nos pasa ojalá nos pase de tocar en otras provincias y creo que lo compararía un poco qué sé yo con el argentino que ve el mundial en otro país te sentirías más mendocino o sea como representando realmente el metal mendocino acá está Mendoza más allá de la es lo mismo pero bueno cuando salimos son iguales que nosotros pero también no tenemos sí hablando de como localista sí en Mendoza también hay muy buenos músicos poniendo como quien dice sí en Mendoza hay una calidad tremenda pero bueno no se aprobe en los lugares grandes que hay en Mendoza que hacen festivales grandes nunca llevan a bandas bueno yo voy a dejar hablar a esto porque al final me parece si te gastaste te vas a poner a bolas ya sacamos un tiempo como se llama esto el programa de Ariel Ariel a la patria almorzando con Ariel si te vas a poner alzado y acá nos vamos al choripa vamos chicos bueno digan las redes sociales bueno Facebook Instagram Youtube Spotify donde nos busquen sabemos como va este interior así que ahí nos van a encontrar de toque de me gusta a todos bueno pará ahí tenemos un toque ahora el 25 viernes 25 tocamos con Umea y Domen en el room así que bueno se va a poner lindo esperamos que nos vean todos muchas gracias bueno chicos muchas gracias a los amigos de este interior por venir dale capo gracias a vos esto fue Llamada Ander por Gira Mundo TV gracias a Guille allá hacen posible este programa si no fuera por ellos no insistiría buenísimo un aplauso entonces para ellos así que va agua buen escucha esta canción fuera a continuación intentando mejorar el sonido el sonido no hay nada a partir de hoy no es otro sábado de lo mismo hoy bandas chau 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 Gracias.